Esto es la Tierra. Hace 4.500 millones de años. Una bola de roca ardiente y estéril. Y eso es un protoplaneta en rumbo de colisión con la Tierra. Las rocas expulsadas por la colisión entraron en órbita con la Tierra. Su aglomeración formó nuestra Luna. En aquel entonces, la Luna se encontraba en una órbita mucho más cercana y tenía una velocidad de rotación superior a la de hoy. Por lo que desde la Tierra se podían ver todas sus caras. A día de hoy, la Luna tiene un periodo de rotación igual de su traslación. Además de alejarse 3,8 metros por siglo. ¿A qué se debe esto? Pues bien, la culpable de que en un lejano día nos quedemos en Luna es la fuerza de marea que os explico en el video anterior. Vimos que la Luna crea abultamientos en la Tierra, pero también la Tierra crea abultamientos en la Luna. Debido a la rotación, los abultamientos no coinciden con la línea con el centro de la Tierra con el de la Luna, sino que estos se adelantan. Por lo que la Tierra ejercerá una fuerza en el sentido contrario a la rotación de la Luna, y la Luna otra fuerza en sentido contrario a la rotación de la Tierra. A esto se le llama par de fuerzas. Esto produce una disipación de energía, que actúa como freno, haciendo que la rotación de ambos cuerpos se reduzca. Pero como la masa de la Luna es mucho menor, esta acaba por acoplarse antes. La rotación se reduce hasta que finalmente el abultamiento se alinea con el eje Tierra-Luna, coincidiendo así su rotación con su periodo de traslación, mostrando siempre la misma cara a la Tierra. Este efecto también recibe el nombre de rotación sincrónica. Se calcula que el acoplamiento de la Luna tardó en producirse unos mil años, pero la Tierra no está acoplada. Sus bultos todavía no coinciden con el eje Tierra-Luna, por lo que sigue existiendo una fuerza que frena su rotación, aumentando la duración del día un segundo cada 59.000 años. Otros ejemplos de objetos acoplados son Mercurio al Sol y o a Júpiter o Miranda a Urano. Pero espera un momento, porque esto no termina aquí. Debido a la conservación del momento angular, al disminuir la velocidad de rotación de la Luna, ha aumentado su velocidad de traslación, provocando que la Luna se aleje de la Tierra a razón de 3,8 metros por siglo. Lo que acabará por lanzar a la Luna hacia el espacio. Pero para otros cuervos con velocidades de rotación inferiores, el acoplamiento puede terminar de una manera mucho más trágica. Pero eso es algo que veremos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!